Hoy en Cultivo Paso a Paso voy a enseñaros cómo pasar una foto como esta que tenemos aquí a un tronco. Es muy muy fácil, ya lo vais a ver. Este vídeo lo tenéis que ver sí o sí. A nada que os guste un poquito las manualidades vais a encontrar en este una utilidad genial, ya que esto puede ser un regalo ideal, tanto para cumpleaños, navidades, para regalo de bodas, etc. Ya que es un regalo personalizable, muy personal, en el cual podemos aplicar fotos de lo que queramos, que aporten un valor sentimental muy importante a este regalo. Yo lo hago en este tronquito de madera, pero lo podemos hacer en cualquier otra superficie también. Así que quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te va a gustar. Vas a ver que es muy fácil y los materiales que necesitas son súper accesibles. Sin más, dentro vídeo. ¿Qué materiales son los que vamos a necesitar para llevar a cabo este proyecto? Pues bueno, lo primero de todo, una rodaja de tronco, como esta de aquí, que yo la he comprado, pero bueno, podéis coger y cortarla de algún tronco que tengáis en vuestro jardín y la dejáis como esta de aquí. Esta tiene faltan trozos de corteza, pero bueno, este efecto a mí ya me gusta, que venga de esta manera. ¿Vale? Es un poquito más rústico. También vamos a necesitar cola blanca de carpintero. No tiene ningún misterio, puede ser de esta, la marca que queráis. Un pincel para aplicar este producto. Un pequeño bote. Y la foto que queramos pasar. Es importante remarcar que esta foto, ahora el león está mirando hacia la izquierda, pero cuando lo pongamos, estará mirando hacia la derecha. O sea, que si hay alguna foto que tenga texto, hay que tener la precaución de la hora de imprimirla, imprimirla del revés, porque si no, cuando la pongamos, el texto quedará invertido. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar con el proceso que es muy fácil. Todos los productos que voy a utilizar en este vídeo son gracias a la colaboración con mano a mano, que me ha facilitado estos materiales para poder realizar este vídeo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer, para mejorar un poquito la superficie y que quede un poquito más lisa, le voy a aplicar un pequeño lijado. No es estrictamente necesario, pero sí que es bastante recomendable. A ver, nada, cogemos una lija, un taco para la lija y vamos a ponernos a lijar. Ahora que tenemos ya lijada la superficie del tronco, vamos a hacer la mezcla. Yo ya os digo, voy a usar esta cola blanca, podéis usar cualquiera que tengáis en vuestra casa o cualquiera que podáis conseguir. Se podría aplicar de manera directa, sin diluir, pero yo le voy a poner un poquito de agua para que sea más fácil el manejo y la distribución de la misma por la superficie del tronco y de la foto. Como veis, esta cola es un poquito espesa y nada, aquí lo que voy a hacer es añadir un poquito de agua. La verdad que no tengo mucha... no hay un cálculo exacto, simplemente es una pequeña cantidad para que se diluya un poquito. Hay gente que la aplica directamente sin diluir, así que tampoco no pasaría nada si la aplicarais directamente. Es simplemente intentar conseguir una textura un poquito más líquida. Esto va a ser un poco ir probando. ¿Veis? Esta, por ejemplo, todavía está muy espesa. Añadiremos un poquito más de agua. Bien, sí. Esta textura, tal y como está, es correcta. Lo primero que vamos a hacer es poner cola blanca en el tronco. Me preocupa un poco esta zona, que aquí entiendo que la han rellenado con una mezcla de serrín y cola y no sé, está un poquito más hundida que el resto y no sé cómo va a quedar, pero bueno, espero que quede bien. Seguidamente cogemos la fotografía y hacemos lo mismo. La aplicamos cola sobre la fotografía. Intentaremos no pasar muchas veces por encima, porque puede ser que nos acabemos llevándonos la pintura. Bueno, la pintura... puede ser que acabemos llevándonos el color de la fotografía. No os lo he dicho, pero la fotografía que estoy utilizando está hecha con una impresora de inyección de tinta. Bueno, una impresora de las que solemos tener en casa. Con las impresoras láser no lo he probado, pero creo que no funciona muy bien. Porque, digamos que la inyección de tinta, al inyectar tinta sí que el papel se impregna bien en el color de la foto, pero cuando es en impresora láser no es así. Así que, recomendado usar una impresora de inyección de tinta. Vamos, las que tenemos en casa todos. Vale, pues ya tenemos toda la fotografía con el pegamento. Siguiente paso. Cogemos el tronco. Y pegamos nuestra fotografía encima de él. Con mucho cuidado. Ponemos la fotografía encima del tronco. Y hacemos presión. Con la ayuda de un trapo haremos presión hacia abajo. Ojo con frotar, porque mirad lo que está pasando aquí ya. Se estaba empezando a desprender el papel. Hay que tener cuidado con esto. Ahora vamos a esperar. Podemos esperar unas 24 horas a que se seque. Si queréis, bueno, hay algunos trucos como darle con un secador, o incluso con una tela y una plancha, pero bueno, lo ideal es esperar 24 horas a que seque por sí sola. Yo es lo que os recomiendo. Bueno, pues han pasado 4 horas. En mi caso no he esperado ni siquiera 12 ni 24. Yo os recomiendo que esperéis bien bien un día entero. Lo que yo en este caso, además de que la cola que he usado es cola rápida, de secado rápido, pues bueno, al final del todo le da un poco con secador para que cogiera el último toque de... para darle el último toque de sequedad. Y yo creo que ya lo voy a poder hacer. Yo lo hago así porque, bueno, quiero grabar el vídeo hoy y simplemente por esto. Si no, lo normal y otras veces que lo he hecho es dejarlo 12-24 horas mínimo, para que esto acabe de hacerse a fuego lento, como se suele decir. Voy a eliminar los bordes estos por la ayuda de un cúter y ahora os enseño cómo sigue el proceso. El punto más importante es este. Aquí está la clave del éxito o del fracaso de este proyecto, ¿vale? Es muy sencillo, pero vamos a hacerlo con mucho cuidado. Cogeremos un pulverizador con agua normal y corriente, ¿vale? Y vamos a ir pulverizando. ¿Veis? Pulverizamos una zona, por ejemplo la mitad. Vamos a impregnarlo bien. ¿Veis que va cogiendo color? Esto no significa nada, ¿eh? Simplemente significa que se está humedeciendo bien el papel. Retiramos si hay un excedente. Y ahora empezamos a frotar con los dedos. Hay que empezar a frotar con mucho cuidado. ¿Veis que va saliendo el papel? Y aquí con mucho cuidado también con esto. Esto que veis aquí, si frotamos teniendo eso entre los dedos, lo que haremos es destrozar la foto. Esto hay que ir eliminándolo continuamente. Y frotando muy poco a poco, con mucha paciencia. No hay que tener prisa, sin hacer fuerza, ¿eh? Esto va saliendo solo. Solo estoy apoyando el dedo. ¿Veis? Apoyamos. Y vamos retirando sobre todo estas pelotillas o virutillas que quedan. Las vamos eliminando porque si no, romperemos la foto. A ver si ves con el detalle aquí. Tal y como está ahora, ya sería suficiente. Contra más apuremos, mejor es el resultado, ¿vale? Contra más vayamos quitando, el resultado luego va a ser mejor. Pero si nos pasamos, eliminaremos la foto. Por lo tanto, tampoco hay que pasarse. Seguimos poco a poco, ¿veis? Si notamos que se va secando, añadimos un poquito. Es muy fácil, solo con los dedos, ¿eh? Y sin hacer presión. Yo creo que también un truco que suelo hacer es ir tirando hacia arriba. Por ejemplo, hacia arriba, ¿veis? Voy haciendo hacia arriba. Para eliminar la primera capa, digamos, de más exterior del papel. Y apartamos. Luego, en la zona que hemos quitado, pues damos un poco en círculos, pero muy suave. Siempre muy suave, ¿eh? Y ya vamos avanzando. Si queda muy encharcado, secamos un poquito. Solo tiene que estar húmedo. No tiene que haber mucha agua por encima del papel, ¿eh? No sé qué opináis, pero el resultado que está quedando genial. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Si es así, es un buen momento para que te suscribas a mi canal. Conforme vais avanzando en el proyecto, os daréis cuenta de dos cosas. La primera, que tenéis los dedos muy sucios. Esto es normal de la tinta. No pasa nada. Comparad una mano y otra. Y lo segundo es que lo que antes parecía, cuando estaba húmedo y estaba ir retirando el papel, parecía que quedaba más definido. Ahora se ha quedado mate y ha perdido como, digamos, resolución. Sí que es cierto que, bueno, aquí en esta zona, que es donde está el agujerito y demás, que dijimos que era un poco complicado, mejor no queda muy bien esta zona de aquí. Pero bueno, antes tenía mejor pinta, la verdad. Bueno, no os preocupéis que esto se va a solucionar. Es fácil. Llego a este punto, tenemos como tres opciones diferentes para dar el acabado a esto. El acabado uno sería utilizar lo que nos ha sobrado de cola, que la he dejado aquí para que no se secara. La voy a utilizar y le vamos a dar una mano de, como si fuera pintura, a modo barniz. Esto lo que va a hacer es humedecer todo el tamiz o, digamos, todo el papel. Le va a dar un toque de definición, ya lo vais a ver. Otro es darle un barniz, aplicar un barniz. Yo creo que no es necesario, que con esto ya sea suficiente. Y así no tenemos que estar comprando más productos que son innecesarios. Y por último, he visto que también hay gente que lo que hace es meter una capa de resina epoxi. Que el acabado es genial porque, bueno, digamos, aporta una dureza muy importante al acabado. Pero bueno, vais a ver que con este ya queda muy, muy bien. Venga, vamos a empezar a darle una aplicación y vais a ver que rápido cambia de color. Tengo hasta mi duda de añadirle un poquito más de... De agua, pero no. Lo vamos a hacer directamente así. Venga, vamos a darle una capa de pintura. Vais a ver que esto va a cambiar. Le he añadido un poquito más de agua para que esté un poquito más líquida. Tampoco mucho más, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, pasados unos minutos, cuál es el resultado. Bueno, como habéis visto, el resultado es más que satisfactorio. Sí que es cierto que esta zona de aquí, por culpa de este agujero, digamos, más rellenado, pues bueno, nos ha dado un problemita y no queda tan bien. Pero bueno, el resultado ya os digo que es fenomenal. Queda muy bien, es muy fácil. Seguramente, si aplicáramos un barniz, quedaría todavía mejor. Pero bueno, el acabado a mí ya me parece más que suficiente así. Aquí tengo otra prueba que hice con mucho menos... Con una, digamos, con una mezcla de cola con mayor cantidad de agua. ¿Vale? No queda... Este de aquí veis que queda como más brillante porque tiene mucha cola blanca. Este otro es más... Queda muy mate porque le puse muy poca cantidad... O sea, más o menos puse mitad y mitad de cola y agua. Queda un color mate. Pero el resultado es el mismo. Puedes hacerlo servir en cualquier tipo de madera, ¿veis? Queda muy bien. Y luego alguna otra prueba también hice... También hice alguna otra prueba en otro tronco que tenía por aquí. Esto que veis así es porque la foto estaba mojada y no... No os preocupéis, no es que esta zona de aquí es que se mojó. Pero el resultado también es muy interesante. Pues nada, como veis... Es muy fácil hacer este tipo de detalle que como os he dicho os va a ser muy útil. Así que nada, os hagan si os ha gustado... Déjame un like... Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este tipo de vídeo os guste y seguiré haciendo más, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.